Hola a todos, nosotros el equipo de dudatero KJ el sultán de los datos deportivos trabajamos a diario para llevar lo mejor del deporte y ahora con noticias y tips diarios para orientarlos y ponerlos a ganar. Atentos a todo el vídeo. Hoy en los regalo, pegamos el de fútbol, les dijimos ayer este equipo de los caciques va con la victoria a jugar duro, y en el segundo regalo si nos caímos con la baja por un gol, pero volvimos nosotros a cobrar con la misma jugada de ayer de hockey, la repetimos y se volvió a dar. Dato confirmado que les pasamos a todos mis clientes suscritos, ya van 9 días seguidos cobrando. El primer regalo de hoy que va a defender los datos especiales de KJ, será en la liga amistosa de clubes, ahí nos vamos a quedar con el equipo culavagens, este equipo aunque es algo disperso en su ataque creemos que hoy en su terreno os va a defender su portería y se llevará la victoria. Atentos, aquí les dejamos algunas noticias resaltantes del día de hoy, en el deporte. Atentos a todos los que me han escrito para suscribirse a mi plan especial del mes en cuarentena, a todos ustedes les tengo una oferta especial, estamos suscribiendo por un mes, a un plan especial con toda la información que nos está llegando de las ligas que están activas, por tan solo 20 dólares, te informamos en que jugar en todos los deportes que están activos. Tenemos un informante VIP, en la liga de fútbol de Bielorrusia. También estamos manejando jugada y ya en esta semana llevamos 5 parlay pegados en los amistosos de clubes, tanto el masculino como el femenino, y también vamos a pasar información del baloncesto de China Taipei, del hockey de Bielorrusia, y del baloncesto de la MLBL. En esas 3 ligas estamos teniendo un porcentaje super alto de aciertos ya que aún en esas ligas los banquerón no se están metiendo, y también van a tener de primera mano dos ligas locales como son la de Nicaragua, y Tajikistán. Segundo regalo en la liga de Bielorrusia, vamos a jugar al equipo de Dinamón Minska, este equipo lo vamos a jugar a ganar, vamos por los verdes. Ojo solo voy a aceptar unos 10 afiliados más porque ya tengo muchos en este plan especial de cuarentena, ok. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos al whatsapp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.